Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este es Pari Hueleando con Voz. Este es su consultorio, el consultorio de Telemedellín donde todos los días tenemos un invitado que nos habla de un tema diferente. Tantas veces recorremos la ciudad y encontramos entonces lugares como canchas deportivas, escenarios donde los niños, los jóvenes, los adultos se encuentran. Y a veces son lugares difíciles de la ciudad donde hay conflicto. Esos lugares, esos espacios nos están dando paz, nos ayudan con la convivencia. Entonces vamos a hablar del INDER, una institución que nació en 1993 y que está cumpliendo 25 años. Y también vamos a felicitar a Andrés Felipe Rengifo, quien está cumpliendo años hoy. Andrés Felipe, muy buenas tardes y Pari Hueleando con Voz. Natalia María, muy buenas tardes a nuestro invitado y a ustedes, a los televidentes que nos acompañan día tras día, a las 4 de la tarde, muy puntuales. Y al día siguiente en la repetición de Pari Hueleando con Voz. Gracias Natalia, qué rico recibir esos saludos, esos abrazos de parte de nuestro equipo de Pari Hueleando y la gente de Telemedellín. Y qué rico compartir este día con esos televidentes. Y después de ese saludo, otra vez agradeciéndolo, Natalia, también reforzar ese mensaje. Qué bonito eso que acabas de hacer de contarle a la gente que nosotros tenemos quien nos genere calidad de vida. Estos programas que hacemos en Pari Hueleando con Voz, de una vez para quienes apenas están llegando a la audiencia y de pronto están diciendo, ¿y esto qué es? Ese consultorio donde tratamos temas de salud, salud mental, temas jurídicos, temas de ciudad y de variedades. Pues hoy, precisamente cuando Pari Hueleamos de ciudad, estamos mezclando salud, salud mental, todo alrededor de la generación de la calidad de vida que nos propone como esa apuesta que hace el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, INDER. En esos escenarios deportivos, en todas esas canchas sintéticas, en las piscinas, donde nosotros como ciudadanos debemos apropiarlos. Entonces le voy a proponer, Natalia, que tengamos una dinámica. En la primera parte, conozcamos un poquito más de toda esa oferta institucional, de qué podemos disfrutar esos ciudadanos, si somos niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, cuando ya necesitamos asistir o podemos asistir a canas al aire, por ejemplo, y más adelante nos centramos en esos programas para los televidentes de Pari Hueleando con Voz. Claro que sí, Andrés, y vamos a revisar también qué es lo que está pasando con cada lugar, porque es muy importante el mantenimiento en cada lugar. Toda esta oferta la pueden encontrar en la página del INDER, pero también si usted no tiene acceso a Internet, le queda difícil, el teléfono siempre 369-90-00, 369-90-00. Entonces, ay, no, Natalia, es que yo no soy capaz de entrar a la red Internet. Pues ahí está el teléfono, 369-90-00. Pero para usted, si es adulto mayor, para usted, si es adulto, para sus hijos, para sus niños, para sus sobrinos, para todos, el INDER está en todos los lugares de Medellín, de nuestra ciudad. Y vamos a hablar entonces con Daniel Palacios, él es el director del INDER, politólogo, ¿qué está haciendo allá? Eso es lo que nos va a contar hoy también. Daniel, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz. Así es, Natalia, buenas tardes para ti, buenas tardes para Andrés, por supuesto para todas las personas que nos están viendo a través de Telemedellín, y bueno, muy contento, porque además me tocó fiesta el día que vine aquí por primera vez a Pari Hueleando. Y bueno, unas felicitaciones para Andrés, que está hoy cumpliendo años. Daniel, usted comenzó hace poco para ser director del INDER. ¿Cómo encontró el INDER y qué es lo que empieza a evaluar y hacer usted? Nati, sí, efectivamente yo llegué al INDER hace seis meses, acabándose enero, y créeme que lo deja uno muy tranquilo lo que encontramos, una de las instituciones más queridas por parte de la ciudadanía. Según la encuesta Medellín, cómo vamos, la popularidad y la favorabilidad del INDER es de las más altas. Entonces, y sumado a ello, pues un capital humano, casi mil quinientas personas regadas a lo largo de la ciudad, transformando Medellín a partir del deporte, la recreación y la actividad física. Y bueno, uno queda muy contento y éramos muy tranquilo, pero al mismo tiempo muy comprometido, porque eso implica una responsabilidad grande de potenciar y cuidar lo que encontramos. En esa estamos, Nati, y estamos haciendo la tarea, dejándolo todo todos los días en el trabajo. Bueno, y qué tal si empezamos como a desglosar un poquito, a quien nos gusta todo así, bien contado para esos televidentes de Pari Hueleando con Voz. Entonces, dentro de esas actividades, no, de las actividades, no, más bien de los ejes institucionales, cuando ustedes están pensando y planeando todo lo que realizan alrededor de los escenarios deportivos, de la oferta institucional que le dan a la comunidad, a la ciudadanía, ustedes tienen dos ejes. Uno, fomentar el deporte, la actividad física y la recreación. Pero la otra es la gestión como tal de todos o administrar estos escenarios, estos espacios deportivos. ¿Qué diferencia hay y por qué hay que darle tanta relevancia a cada una de estas dos vertientes? Claro, Andrés. Entonces, bueno, como vos bien lo indicabas, el INDER es una dependencia de la Alcaldía de Medellín que impacta positivamente la vida de cerca de 700 mil personas al mes. Ese es, dijéramos, nuestro público objetivo, con unos picos mensuales casi de 900 mil personas. 700 mil que utilizan escenarios deportivos, que están en programas, en toda la oferta institucional. Entonces, nuestra intervención es a través, como bien lo indicabas, de dos vehículos. Uno de ellos es nuestra oferta, y ahí es donde nosotros hablamos de todos esos profesores, de todo ese capital humano calificado en deporte, en recreación y actividad física, como les digo, regado a lo largo de la ciudad, que lleva esos cursos, esa oferta en materia de deporte, recreación y actividad física para toda la ciudadanía, por un lado. Pero por el otro lado, nosotros entendemos que esta actividad física y todas estas actividades se deben realizar en unos espacios adecuados para ello. Y ahí es cuando hablamos nosotros de los escenarios deportivos. Y ahí es donde hablamos de cerca de 886 escenarios deportivos que nosotros tenemos en toda la ciudad, en sus 16 comunas y en sus 5 corregimientos, y que de alguna manera son esos espacios que nosotros hemos pensado desde la Alcaldía de Medellín adecuados o en las mejores condiciones para la práctica de todos estos deportes, de todas estas actividades de recreación o incluso actividad física con los gimnasios, con los puntos activos. Esas son, dijéramos, Andrés, esas dos vías en las cuales nosotros intervenimos y pretendemos transformar a Medellín a través del deporte, la recreación y la actividad física, como efectivamente lo hemos venido haciendo. Entonces, dos cifras como para redondear las 700 mil personas que nosotros impactamos a través o en esos 886 escenarios que, como les digo, tenemos regados en toda la ciudad. Tenemos que hacer la cuñita para nuestro canal. Nosotros, Telemedellín, realizamos el programa Madrugadores. Mónica Londoño lo conduce y ustedes pueden ir a muchísimos lugares de nuestra ciudad, como Nuevo Occidente, el Estadio, Moravia. Ella va pasando y va haciendo los programas allá. Entonces, hay veces nos la encontramos haciendo hidroaeróbicos o haciendo otras clases. Entonces, si ustedes no conocen estos lugares, lo pueden conocer por medio de nuestro canal. Y Mónica, que nos lleva a todos estos sitios. Hablando de lo que usted nos dice, por ejemplo, tenemos 351 placas deportivas, 144 canchas múltiples o multifuncionales. Pero también tenemos, por ejemplo, 10 núcleos recreativos. No los conocemos tanto. ¿Por qué no nos habla de ellos, que son más desconocidos? Claro que sí, Nati. Mira, entonces, el INDER tiene, como ustedes lo explicaban ahora, su foco misional es el deporte, la recreación y la actividad física. Y esa es una aclaración que es importante hacerle a la gente, porque muchas veces nos quedamos solamente en el tema del deporte. No, el INDER es mucho más que eso. Es actividad física y, sobre todo, recreación. Que yo creo que recreación es de las estrategias del INDER que mayor impacto generan en la ciudadanía. Precisamente estos núcleos recreativos lo que buscan es eso, es tener unos espacios apropiados para los jóvenes, para los adolescentes de nuestra ciudad, en el que ellos se puedan recrear. Entonces, los tenemos equipados con juegos de mesa, encuentras tu billar, libros, computadores, televisores, juegos interactivos. En fin, y son espacios en los que nosotros tenemos pensado, casi siempre son contiguos a escenarios deportivos, en los que los jóvenes no solo hagan deporte, actividad física, sino que también tengan esos espacios de encuentro y puedan jugar juegos de mesa, leer, ver una película. Esos son los núcleos recreativos que, como te digo, hacen parte de esa estrategia de recreación, Nati. ¿Nuevo Occidente es uno de ellos? Nuevo Occidente es una unidad de vida articulada, una uva, y como su nombre lo indica, confluyen ahí distintas ofertas, una de ellas precisamente los núcleos recreativos, y esto se complementa con otros espacios para el deporte, la recreación y la actividad física, como por ejemplo la piscina, que ahorita estábamos hablando de ella, una de las piscinas con las mejores vistas de Medellín. Yo creo que difícilmente una piscina en el poblado tiene la vista que tiene la piscina de Nuevo Occidente. Natalia Daniel, les tengo dos propuestas. La primera, ¿quién se anima a tomar cafecito? ¿Café o no café? Se empezó rápido hoy. No nos dejó castigar. Sí, sí, es que hace falta, hace falta. Yo le recibo un cafecito, claro que sí. Entonces con cafecito, mientras se lo voy sirviendo, usted nos va a responder. Vamos a hacer un ejercicio. Usted nos dio una línea telefónica ahorita, o nosotros pues la anunciamos, 369-90-00, para esos televidentes de Parigüel y Ando Con Vos, que de pronto son muy buenos utilizando la Internet. En este caso, usted va a recibir esa llamada de la televidente que quiere toda esa información y saber los programas, y que está totalmente desorientada y no sabe qué va a preguntar. ¿Qué programas pueden servir a esta persona para su familia, allá como adulta mayor, tiene hijos, tiene nietos, de pronto dependiendo de la ubicación, ¿cómo lo remiten a ustedes para que un ciudadano sepa todo, toda esa oferta que ustedes tienen en los programas para ellos? Por supuesto, yo me elimino al resto, Andrés. Entonces gane ese cafecito, listo. Claro que sí. Y yo soy la ciudadana. No, ya, exactamente. Aló, buenos días. ¿Me puede decir, por favor, qué oferta tiene para mi hijo de 10 años? Claro que sí. ¿Cómo te llamas tú, perdón? Ah, el sector de Moravia. ¿Y cómo te llamas tú? Juanita. Bueno, y estábamos hablando, me dijiste que tu hijo, ¿cierto? Sí, mi hijo de 10 años. ¿Y cuántos años tiene? 10 años. 10 años. ¿Y más o menos qué le gusta a tu hijo, Nati? Fútbol, nadar, ajedrez, ping-pong, no, de todo. ¿Usted qué tiene? Yo me acomodo. No, es que nosotros tenemos una oferta supremamente amplia y sobre todo en Moravia, donde a propósito te cuento que estamos recuperando la cancha sintética, que yo me imagino que la conoces porque es una de las canchas que mayor uso tienen en ese sector de la ciudad y la vamos a entregar en las mejores condiciones. Pero bueno, mira, entrando en materia y para que podamos ofrecerle algo a tu hijo, nosotros tenemos un programa muy bonito que es el de las escuelas populares del deporte. Yo creo que es uno de los programas estrella del INDER y justamente en las escuelas populares del deporte tenemos un capítulo diseñado exclusivamente para un niño de 10 años, como es el tuyo, y estamos hablando de formación deportiva. Entonces, tenemos cerca de 31 disciplinas, o sea, te estoy hablando de karate, tecondo, tenis de mesa, fútbol de salón, fútbol, atletismo, en fin, rugby, en fin, esgrima. Tenemos una cantidad de oferta disponible y lo que yo sí quisiera escalaras con tu hijo, le contaras un poco de esas disciplinas, la que a él más le guste o si le gusta nadar, por ejemplo, también tenemos una oferta altísima en materia de piscinas en el complejo acuático, en el Atanasio Girardot, o las siete piscinas barriales que tenemos a lo largo de la ciudad. Entonces, yo lo que quisiera es que hablaras un poco con tu hijo, le mostraras estas disciplinas y en la que más se ajuste a los gustos de él y a los horarios de ustedes, los papás también, para que los puedan llevar a los escenarios deportivos que más fácil le queden, pues nosotros identificamos cuál es ese espacio que más le sirve. Lo que necesitamos es el gusto y que nos diga concretamente me gusta el patinaje, me gusta el rugby y lo agendamos de una vez en nuestras escuelas populares del deporte. De este ejercicio, lo que más me impacta como madre es habla con tu hijo a ver qué es lo que le gusta. No es que lo pongamos a hacer lo que la mamá diga o lo que Daniel diga o lo que Linder diga o donde me queda más cerquita. Yo creo que estos muchachos ahora a veces no saben qué hacer, pero más adelante pueden ser nuestros futbolistas, nuestros ciclistas. Y cuando les decimes qué quieres hacer y el metro está ahí y el metro cable y el tranvía, te puedes acercar a estos escenarios y escoger la clase donde de verdad puedes explorar las habilidades. Entonces, yo creo que ahí está. Y muchas gracias por tu mensaje, Daniel. Es decir, habla con tu hijo, habla con tu nieto, habla con tu sobrino y ver dónde está la habilidad de estos chicos. Es donde podemos empezar como a trabajar con ellos. Y entonces, amarremos rápida, rápidamente cómo es esa escuela, desde chiquitos hasta que ya son profesionales, porque alguna vez nos contaban que eso también lo están trabajando ustedes desde el INDER. Claro que sí. Nati, es que nosotros impactamos o incluso invertimos recursos de nuestra oferta, incluso cuando el niño está en etapa de gestación en el vientre de sus madres. Nosotros, desde ese momento, empieza la inversión que hacemos desde el INDER y la Alcaldía de Medellín en cada uno de esos ciudadanos. Entonces, nosotros hemos dividido nuestra oferta por cursos de vida. Tenemos establecidos seis cursos de vida. Arrancamos en primera infancia, segunda infancia, adolescencia, juventud, adulto y adulto mayor. Y tenemos un último curso de vida que es familia, que es toda esa oferta que nosotros tenemos, Andrés, para la familia, precisamente, que no está dividida por las condiciones de cada curso de vida, sino que estamos hablando, por ejemplo, de la ciclovía. A la ciclovía ustedes ven las familias, ustedes no ven estrictamente jóvenes, adultos, adultos mayores. Nosotros vemos todas las familias o las caminatas que nosotros tenemos. Entonces, arrancamos por allá de los cero a los cinco años con nuestra oferta en materia de iniciación de madres gestantes, que incluso les cuento, tenemos una usuaria de Telemedellín de madres gestantes, BANE Palacio, es una de nuestras usuarias de nuestro programa de madres gestantes. Todo esto para decirles que tenemos cubierto todo el ciclo de vida de los ciudadanos. Entonces, no solamente cubrimos los ciclos de vida, sino también a lo largo del territorio, en las 16 comunas, sin los cinco corregimientos. Entonces, yo creo que no hay excusa, Andrés y Nati, para que la gente que nos está viendo se anime, como lo hiciste, lo acabaste de hacer tú, nos llame, se meta a nuestra página web, vaya incluso a cualquiera de nuestros escenarios deportivos y se anime a hacer deporte, recreación y actividad física, que para ellos es nuestra oferta y para ellos es que trabajamos. 3-69-90-00 es la línea del INDER donde usted puede llamar. Para todos hay un curso y en cualquier lugar de la ciudad. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy, INDER, para todos existe un lugar. Y quise leerlo para no dejar ningún cabo suelto, porque este es el llamado que hacemos a todos los televidentes de Parigüeleando con vos, a los ciudadanos a disfrutar de no solamente una oferta institucional, no de una infraestructura física que está planteada en nuestra ciudad mediante escenarios deportivos, canchas, bueno, y muchas otras que vamos a hablar enseguida, sino apropiarnos también a cuidarlos, a ayudar en esa administración. Y en este segundo segmento, para poder llegar allá, en primer lugar, vamos a desglosar esa gestión de la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física. Entonces, ¿ustedes cómo han encontrado escenarios deportivos? ¿Qué intervenciones han tenido que hacer? ¿Qué reestructuraciones han tenido que hacer para adaptarlas a las necesidades de esos ciudadanos que circundan esos espacios? Mira, Andrés, cuando nosotros llegamos a la administración municipal en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, yo creo que la principal conclusión que sacamos en cuanto al Inder es que la ciudad tenía un número bastante importante en materia de escenarios deportivos, 886 escenarios deportivos públicos, recreo deportivos, perdón, porque como les dije, no es solo deporte, sino también recreación. Y entonces la primera gran conclusión es, hombre, ya tenemos un número importante de escenarios deportivos, yo creo que lo que debemos hacer ahora no es construir nuevos escenarios deportivos, sino recuperar muchos de esos escenarios deportivos que no estaban en tan buenas condiciones. Nosotros decíamos, no hacemos nada teniendo 886 escenarios deportivos, si 300, 400 de ellos están en muy mal estado. Es lo mismo que no tenerlos. Obviamente lo que quisiéramos todos es inaugurar, porque eso es lo más bonito, uno darle nuevos escenarios deportivos a la ciudad, pero lo más responsable en ese momento era más que inaugurar nuevos escenarios, más que construir nuevos escenarios, que es un esfuerzo que han hecho administraciones anteriores, la apuesta en este momento debía ser por la sostenibilidad de esos escenarios deportivos. Entonces en esos días diagnosticamos esos 886 escenarios, los priorizamos, dijimos cuáles estaban en más malas condiciones y priorizamos esos escenarios deportivos. Y eso nos ha permitido a lo largo de estos dos años y medio casi intervenir o recuperar cerca de 180 escenarios recreo deportivos. Pero no sólo lo que hemos hecho, sino lo que se viene también, Andrés, que es una apuesta muy bonita desde la alcaldía de Medellín y es un legado que le queremos dejar a la ciudad en clave de estos 25 años que está cumpliendo el INDER. Un regalo del INDER, Alcaldía de Medellín, a la ciudad con motivo de estos 25 años. Daniel, pero uno dice 800 y pico de escenarios deportivos y ya le hicieron evaluación con tu equipo, ya revisaron. ¿Cómo hace una persona para visitar a todos estos escenarios? Porque van a decir, ¡ay no, qué mentiras! ¿Cómo fue que hizo? Cuéntenos, ¿cómo es su agenda y cómo es que trabaja para identificar qué es lo que necesita cada escenario deportivo? ¿O eso es así como tan fácil como mucha gente de pronto está pensando? Nati, esa es una muy buena pregunta. Yo todavía estoy tratando de responderme cómo hacer para cubrir esos 886 escenarios. Muy difícil. Buena pregunta. Pero yo creo que si algo le hemos aprendido nosotros al alcalde, a Federico Gutiérrez, es esa cercanía que tiene que ver con la ciudadanía y ahí viene nuestro lema, que nuestra oficina es la calle. Y yo creo que parte del llamado que nos hace constantemente al alcalde es, hombre, salgan de la oficina, salgan del escritorio, escuchen a la gente, miren a sus trabajadores en el territorio, que ahí es donde se da uno cuenta de las necesidades y lo que se debe hacer. Y entonces, pues yo tengo dos días de la semana dedicados a recorridos comunitarios. Yo espero recorrer, conocer al menos los 886. ¿Cuántos llevas? En estos cinco meses yo creo que estamos por el orden de los 140, 120 escenarios, Nati. Esto, por supuesto, el índere es uno de los trabajos más bonitos que tiene la alcaldía de Medellín y lo digo con toda tranquilidad y con mucho respeto. El alcalde dice mucho y yo me río mucho con él porque el alcalde en sus discursos dice yo tengo el trabajo más bonito que ser alcalde de Medellín. Yo le digo alcalde, el más bonito lo tengo yo que ser director del índere. Pero estar en el índere es muy bonito. Por supuesto, te cambia el estilo de vida por completo. Tu tiempo familiar, tu tiempo personal se limita demasiado, pero en parte es por eso. Es por estar con la comunidad, conociendo esos 886 escenarios y viendo mucho cómo está nuestra puesta en territorio. Yo espero lograrlo. Vamos en 120, 140 y si seguimos en este ritmo, pues yo creo que nos va a dar en seis meses. Si llevamos este número, yo creo que nos da. Y por supuesto, claro, y aquí hay que reiterar que no se trata solamente de visitar esos escenarios, sino del impacto a sus comunidades, que creo que es la fortaleza más grande que tienen de contacto, de cara a la ciudadanía. Pero también de cara a la ciudadanía es el momento, y como lo planteamos cuando iniciamos este segmento, Natalia, el tema de la corresponsabilidad. Hace días no tocamos ese concepto que nos gusta tanto en Parigüeleando con Vos, porque es parte de nuestra responsabilidad aquí en Parigüeleando, también como ciudadanos, a nosotros que nos brinda una administración, la gestión pública que nos brinda, pero nosotros como ciudadanos que retribuimos y cómo conservamos también todo lo que nos están brindando. Entonces, bueno, aquí el llamado, jaloncitos, cariñositos, de pelo a los ciudadanos, que pronto no son tan conscientes de esta situación. Sí, Andrés, usted lo mencionaba. Y si algo nos ha dejado esta experiencia de la sostenibilidad, esta apuesta por la sostenibilidad y por la recuperación de los escenarios, es precisamente ese sentido de pertenencia, ese sentido de apropiación que nosotros estamos generando en la ciudadanía. ¿Qué pasaba anteriormente? Estaba el escenario en pésimas condiciones, no tenía uso por parte de la ciudadanía y entonces era algo, dijéramos, que a la ciudad le era indiferente, que a la comunidad le era indiferente el escenario. Cuando llega la alcaldía, cuando llega la institucionalidad, reúna a la ciudadanía, les dice, vamos, diagnosticamos estas condiciones del escenario, vamos a hacer estas intervenciones, vamos a revitalizar el escenario en lo que tiene que ver con infraestructura y por el otro lado vamos a llegar con la oferta, deporte, recreación y actividad física. Nuestros profesores, nuestras escuelas populares del deporte, revitalizamos el escenario. Inmediatamente, Andrés, viene el sentido de pertenencia por parte de la ciudadanía. Y por eso nosotros vemos, ustedes saben que en el sector público, la limitante de los recursos es constante. Uno, dijéramos que no puede tener todo el recurso que quisiera para tantas cosas que hay que hacer y ahí es donde viene ese ejercicio ciudadano tan bonito del que vos hablabas. Hay escenarios a donde uno va y uno dice, mire, tengo este recurso, no me alcanza para hacerlo todo o de pronto en este momento no tengo y empieza la ciudadanía y hacen esos convites y entonces nos dicen, bueno, doctor, entonces, ¿cómo vamos aquí con el escenario? ¿Cómo hacemos la vaca? Nosotros ponemos la pintura, usted nos pone un bulto, ponemos el trabajo, usted nos manda los trabajadores y hacemos el convite. Todo un día limpiando, recuperando el escenario. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas más bonitas que nos ha bajado esta apuesta por la sostenibilidad y es devolverla a la ciudad, a la comunidad, ese escenario que tenían en el olvido y eso, por supuesto, implica un reto también porque entonces a medida que cuando lo quieren, lo cuidan y exigen mucho más. Pero ese es el reto de uno como administración satisfacer en la medida de las posibilidades de esa demanda ciudadana. Natalia y Daniel, aquí también tiene entonces cabida que de pronto se le da participación con mano de obra a los mismos ciudadanos. Ellos dicen, venga, entonces yo también participo. Sí, nosotros, Andrés, tenemos una briga de mantenimiento. Son unas personas súper tesas, súper comprometidas, soldadores, electricistas, en fin. O sea, que es dar empleo también, el INDER de empleo. Por supuesto, claro que sí. Entonces, como te digo, muchas veces nosotros no tenemos, digamos, el recurso como tal para hacer la ecuación, pero está toda la voluntad y todo ese sentido de corresponsabilidad por parte de la ciudadanía. Entonces nos dicen, bueno, listo, pónganos ustedes los trabajadores, nosotros hacemos una convocatoria en la comunidad, ponemos pintura, usted qué pone, y hacemos el convite que es una de las experiencias más bonitas que yo he podido vivir aquí en el INDER. Entonces lo que quería decir es, el INDER obviamente da empleo, le da empleo a muchísima gente, pero cuando llega a cada comunidad le está dando empleo directo a esa comunidad, empiezan a organizarse entre todos. Pero dígame algo, ¿cuál fue el lugar que usted encontró más desolado, dañado, que ya está reconstruido en estos seis meses, pero que además de pronto hicieron una campaña de educación? ¿O qué fue lo que hicieron? No solamente reformarlo y que la gente lo quisiera como lo que nos acaba de contar, pero de pronto tuvieron que hacer reuniones y contarle a la gente porque desafortunadamente hay lugares con mucha violencia o lugares donde hay expendios de tráfico, de droga. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer en esos lugares tan difíciles? Nati, pues como te digo son muchas las intervenciones que hemos hecho y que tú me pongas a escoger una es difícil entre esas 180, pero aquí haciendo, dijéramos, un repaso, yo tengo un recuerdo muy bonito, por ejemplo, de la Cruz en la Comuna 3, es una plaquita deportiva que nosotros tenemos, yo no sé si de pronto han tenido la oportunidad de ir cerca a la Onda, al sector de la Onda, eso es en la Comuna 3, en el sector nororiental de la ciudad, cuando ya se está acabando la montaña, es uno de la montaña, lo último que queda ahí, ahí es la Cruz, es un escenario que está en muy malas condiciones y lo que les digo, inmediatamente nosotros lo recuperamos, lo ponemos en las mejores condiciones, ahí mismo la ciudadanía llena el escenario y no solo lo llena, sino que dice, bueno, listo, ya lo arregló, entonces ¿qué nos va a traer? Profesores de fútbol, profesores de básquetbol, y es un escenario, Nati y Andrés, que a la hora que vos vayas, va a tener oferta por parte del INDER, y eso ha tenido un impacto muy bonito, no solo en lo que les estoy diciendo, sino en lo que mencionabas en materia de seguridad. Miren, hay una teoría en materia de urbanismo y de criminalidad que se llama la teoría de la ventana rota, y eso lo que nos dice es que es un experimento que hicieron en Nueva York, en una zona compleja de la ciudad, dejaron un carro, y lo dejaron parqueado, lo dejaron parqueado una semana, y al carro no le pasó nada. De repente, el experimento consistía en eso, le rompen un vidrio al carro, y al primer día no pasa nada, y a los tres días estaba completamente desvalijado el carro, porque la ciudadanía asocia el abandono por parte del Estado a inseguridad, y eso nos ha pasado en los escenarios deportivos. Nosotros teníamos escenarios recreo deportivos abandonados, en muy malas condiciones, entonces por supuesto, la ciudadanía no puede hacer uso de ellos, porque están en muy malas condiciones, sin iluminación, sucios, y esos escenarios se convertían en foco, inmediatamente atraían, pues se iba la ciudadanía, nos íbamos los ciudadanos de bien, inmediatamente eran cooptados por estas estructuras delincuenciales que tristemente aún tenemos rezagos en algunos sectores de la ciudad, y lo que nosotros hemos visto es que cuando intervenimos esos escenarios, cuando los recuperamos, cuando los dejamos en las mejores condiciones, inmediatamente expulsamos estos actores y vienen nuevamente los ciudadanos de bien, la oferta en la alcaldía de Medellín, la institucionalidad, y por eso esta apuesta por la sostenibilidad, por la recuperación de esos escenarios, ha tenido también, sin proponerlo, si dijéramos, ha tenido un impacto muy positivo en materia de seguridad para la ciudadanía. Daniel, y curiosidad también, aquí ya dejo esa claridad de entre esas 120, 140 visitas que ha logrado hacer en esos escenarios deportivos y espacios que necesitaban esa intervención de la administración como tal, pero también de pronto alguna de esas visitas surgió porque, bueno, hay una alerta, pero positiva, porque hay un escenario que independiente de las condiciones socioeconómicas o las adversidades de esas comunidades, está en muy buen estado y tenemos que ir a ver porque necesitamos que sea referente ese trabajo y replicarlo en el resto de la comunidad. Por supuesto, es que no es solo lo negativo y parte de ese sentimiento de apropiación por parte de la ciudadanía también es como que, bueno, ya hizo la intervención, venga, mire lo que usted hizo. Entonces va uno, por ejemplo, al Coliseo de Florencia, en la Comuna 5, si no estoy mal, en la Comuna 5, que es un coliseo que nosotros recuperamos desde la Alcaldía de Medellín y ve uno la oferta, el sentido de apropiación que hay por parte de la ciudadanía. Incluso estoy invitado allá, en estos días tengo que ir porque los jueves, a mí me gusta el bolígol y se convirtió esto en un epicentro del bolígol de la ciudad y estoy planillado allá para entrenar un ratico bolígol. Eso es en ese sentido, no es solamente ver esas alertas, ver esas dificultades que tenemos, sino también lo bueno y el impacto positivo que hemos generado con nuestras intervenciones. Natalia, nosotros hemos parigüeleado desde allá, ¿usted recuerda? Nosotros hemos estado allá parigüeleando. Claro que sí, sí, claro, todos los niños estaban allá felices, divirtiéndose, corriendo por todos lados. No me acuerdo cuál era el evento, pero usted sí recuerda que vinieron a saludarnos y a estar con nosotros en el set todo el tiempo. Claro que sí, me acuerdo de ustedes y les mando un abrazo muy grande y que se sigan reuniendo allá y disfrutando de su familia. Yo, mientras tanto, un momentico a Andrés, le voy a preguntar a Daniel de que juega cuando juega bolígol, esclavadista, receptor, tiene buen saque y ustedes se van a ir entonces a tomarse un tintico porque vamos a seguir hablando de equidad, de convivencia, de sostenibilidad con el INDER. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos y parigüeleamos sobre el INDER. Para todos existe un lugar y existe un lugar porque aquí estamos parigüeleando de todas esas posibilidades, ya mencionamos ofertas institucionales, de gestión de la administración municipal, de corresponsabilidad ciudadana. Eso quiere decir que nosotros tenemos cabida aquí. Pero retomando el mensaje que nos hablaba ahorita, que nos dejaba Natalia antes de salir a los mensajes institucionales, pues aquí no se trata solamente de un espacio deportivo, de recreación, sino de espacios de sana convivencia, de apropiación de todos esos escenarios. Retomando con lo que teníamos planteado, en este tercer segmento, Natalia, hay un programa que a partir de este momento, la voy a invitar a que desarrollemos, Canas al Aire. ¿Se acuerda del ejercicio que hicimos al principio del programa hablando con una madre pidiendo información para su hijo? Pues ahora qué rico que sean esos televidentes que ya son adultos mayores y que conozcan de primera mano cuál es toda esa oferta, qué es lo que pasa cuando ellos quieren pertenecer a Canas al Aire. Entonces, no es solamente que vayan a disfrutar de uno de esos escenarios y que tengan un instructor, ¿qué más beneficios tienen ellos con Canas al Aire? Mire, Canas al Aire es uno de los programas que yo más he aprendido a querer desde mi llegada al INDER. Ese público, el adulto mayor, es de los públicos más activos que nosotros tenemos, yo creo que no en el INDER. Y agradecidos. Total, son de los más activos y de los más agradecidos. Eso, como les digo, siempre implica un mayor compromiso porque entonces, como son los más dolientes de sus programas, son quienes más están pendientes de cómo estamos haciendo las cosas, de dónde debemos mejorar. Entonces, pero es uno de los públicos que yo más he aprendido a querer. Además, voy a decirlo acá, son hermosos, yo me siento mucho con el cabildo del adulto mayor y créanme que para mí es, son de los escenarios, de las reuniones chéveres que uno tiene en el INDER, sentarse uno con ellos y tiene un impacto muy positivo, pues por supuesto en deporte, en recreación y actividad física, pero particularmente en el adulto mayor en el tema de prevención de enfermedades no transmisibles, que yo creo que es lo, y cardiovasculares, pues que yo creo que es lo más bonito que nosotros tenemos. El impacto que causamos nosotros, no solamente en lo puramente lúdico, en lo puramente deportivo, sino también en esa parte mental del adulto mayor que a veces no tiene los suficientes espacios de esparcimiento en la ciudad, que se veía muy limitado, pues hoy tienen una oferta muy bonita desde el INDER, es de los públicos que más en número, que nosotros poblacionalmente mayor impactamos, son cerca de 33 mil adultos mayores en nuestro programa de Canas al Aire y como vos bien lo indicabas, Andrés, no nos debemos limitar exclusivamente, ellos lo llaman gimnasia. Voy para la gimnasia, es la mejor de todas. Es que yo voy para la gimnasia. Y se quedó, yo ya voy a las reuniones y hablo de la gimnasia y los metólogos me quieren matar a mí porque... No, yo también, usted también. Nada, claro, yo les hablo también en el lenguaje con el que nos entendemos. Los metólogos me quieren matar porque eso no es gimnasia, entonces eso es heroico y danza y yoga y nada, pero eso es la gimnasia para ellos. Entonces tiene un impacto muy bonito, pues no solo por lo que les estoy diciendo en materia de prevención, sino también que se sienten atendidos, se sienten que le importan a la ciudad y éramos un sector poblacional con el cual teníamos una deuda muy grande. No nos debemos limitar a lo estrictamente de la actividad física, a esa gimnasia que ellos hacen, sino también a buscar esos encuentros, esa dinámica, esa cultura del encuentro que genera nuestra oferta. Hombre, y que no solo se reúnan con nuestros profesores a la clase de gimnasia, sino también que hagan otras actividades, y ahí es donde vienen los clubes de vida, que son, dijéramos, guiados por Amauta, que es esa dependencia de la Secretaría de Inclusión, que precisamente lo que busca es eso, es una oferta transversal para el adulto mayor de la ciudad, y ahí es donde ellos hacen sus salidas recreativas, hacen sus chocolatadas, sus costureros, sus bingos, sus fiestas bailables, porque, déjenme decirles... Son parranderísimos, parrandean más que nosotros, parrandean más que nosotros. Entonces, uno de los públicos más bonitos que nosotros tenemos, y como te digo, para ellos está destinado esta oferta en materia de actividad física, son casi 616 grupos en toda la ciudad, y es de los más activos y de los que más demanda tiene por parte de la ciudadanía. Y yo le decía que son los más lindos y los más agradecidos, porque es que ya una persona adulta mayor ya no le da pena decir nada, entonces expresa sus sentimientos, sus emociones con muchísima tranquilidad, y para todos ellos también un abrazo muy, muy grande. Le quería preguntar, adultos mayores y con alguna discapacidad, aquí hablamos mucho también de las personas que tienen alguna discapacidad, pero múltiples habilidades para ellos, para las personas con alguna discapacidad, y de pronto en este segmento, discapacidad, una persona con discapacidad y adulta mayor, ¿qué hay para ellos? Nati, tenemos un programa muy bonito desde el INDER que se llama precisamente Deporte Sin Límite. Técnicamente es como tú dices, son personas con discapacidad, pero nosotros desde el INDER, y hemos aprendido mucho, uno aquí aprende de todo, los llamamos mejor personas en situación de discapacidad, porque lo que entendemos es que la discapacidad no es una condición, no es algo que te condicione, no es un estado permanente, sino es una situación que tú tienes, y lo que hemos visto nosotros es que a pesar de esas situaciones, pues estas personas disfrutan y casi que tienen las mismas posibilidades que tenemos las personas que no estamos en esa situación. Deporte Sin Límite, como te digo, es una oferta de nosotros pensada precisamente para estas personas que tienen esas dificultades en materia cognitiva, en materia de movilidad, en materia auditiva, en materia visual, y que busca adaptar un poco esas disciplinas deportivas, esas disciplinas recreativas, o esa actividad física, pues precisamente para que sea asequible a este público de la ciudad, y como te digo, desde el INDER nosotros lo que buscamos es un modelo de equidad, y el modelo de equidad de nosotros es llegar a toda la ciudad, a todos los cursos de vida y a todas las condiciones socioeconómicas, y para ellos pensamos precisamente esta oferta de Deporte Sin Límite, que es, no es que aquí es difícil, porque es que uno dice, estos son mis favoritos, pero después va y conoce. Todos son los favoritos. Y todos terminan siendo los favoritos. Tuvimos un evento muy bonito con ellos hace unos 20 días en el estadio, ellos siempre nos decían, nosotros queremos competir, nosotros queremos competir. Teníamos la oferta, y lo que ellos decían es que, pues ellos hacían, practicaban sus deportes, pero nunca los poníamos a competir. Ahí es donde voy, es una situación de discapacidad, y para ellos eso con su vida es perfectamente compatible. Y creamos un evento competitivo para las personas en situación de discapacidad. ¿Y cómo se llama? El Mundialito. En esta ocasión, como coincidió con el Mundial, lo llamamos el Mundialito, y lo hicimos ahí en el Atanasio Girardot. Fueron, en la unidad deportiva, perdón, fueron cerca de 500 personas de todos los cursos de vida, no solamente adulto mayor. Entonces, logramos una integración súper bacana, y ellos felices. Incluso les cuento, me pusieron a hacer competencias en silla de ruedas. Hay una usuaria que se llama Valesca, tiene ocho años, y ella está en silla de ruedas. Y es hermosa esta niña, y lo que me dice es, hagamos una carrera. Yo, Valesca, ¿y cómo la hacemos? Pues te sientas en la silla de ruedas. Ahí me sentaron en la silla de ruedas, hicimos la competencia. Obviamente perdí con Valesca, pero bueno, todo esto para decirles que desde el INDER pensamos precisamente en atender a esa población, y tenemos este programa tan bonito, Deporte Sin Límite, precisamente para eso que tocabas, Nati. Bueno, Daniel, y yo quiero, me voy a perdonar que sea reiterativo, que nos devolvamos un poquito para canas al aire, porque quiero también que hagamos un ejercicio, y Natalia va a entender la razón del porqué. A nosotros, y lo conversamos mucho en Parigoleando con vos, no solamente cuando estamos programando los temas, sino cuando tenemos esas líneas abiertas, nos llaman y se acaba el programa. Natalia, la directora, la productora y yo conversamos y decimos, de verdad, en Parigoleando con vos, tenemos televidentes que nos ayudan a identificar esas necesidades de los adultos mayores. Hay muchas personas que cuando nos llaman, pues nosotros decimos sí, los estamos acompañando en la tarde, somos parte de sus familias, bueno, ya son parte de la familia de nosotros, pero a veces no tenemos, o antes no teníamos tal conciencia que son personas que se sienten muy solas, que no tienen dentro de sus rutinas cosas programadas que les den una motivación para esos últimos años de vida. No queremos ser fatalistas, ni más faltaba, por el contrario, llevarles ese desglose de un día a día, de todas esas posibilidades que tienen ellos. Bueno, en un canas al aire, no solamente se trata de ir a la gimnasia, como decíamos ahorita, sino que se puedan programar. ¿Qué les podríamos decir a ellos? Vea, es que usted en un solo día podría hacer esto, 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 porque necesitan llenar su tiempo libre, tener una ilusión, compartir, socializar con otros adultos mayores, con personas jóvenes que son los instructores, pues seguir con una rutina de vida que los llene, que les alimente el alma. Pero no, una agenda muy apretada porque me los cansa mucho. Que les ponga dos, una más o menos, dos actividades y otra bien completita. Una por la mañana y una por la tarde. No, mire, yo lo que siempre recomiendo es que hay que arrancar el día haciendo deporte o actividad física. Entonces, yo lo que les recomendaría con esta agenda que queremos construirles es que arranquen el día con la gimnasia. Que arranquen el día con la gimnasia y podemos acabar el día de pronto. Nosotros tenemos una oferta muy bonita para estas personas y es Hidro. Es que miren, hasta Hidro, yo creo que, yo ahorita lo hablaba con Nati, una de las enseñanzas que me ha dejado el Inder es que le estamos llevando oportunidades y posibilidades a toda la ciudad, incluso oportunidades que nosotros, que dijéramos que somos privilegiados, que tuvimos unas condiciones de vida, dijéramos, más fáciles que muchas personas no tuvimos. Y ahí es donde uno va a los barrios, Andrés, y encuentra personas, como te estoy diciendo, que tienen la posibilidad de hacer hidroaeróbicos. Que uno creería que los hidroaeróbicos son una actividad elitista, cara, que no la puede realizar toda la ciudadanía. Entonces, yo le recomendaría eso. Arranquemos el día con la gimnasia, que, con la gimnasia, que... Allá están en el agua, la gimnasia en el agua. Lo siento, un saludo a los profesores y mis excusas. Arranquemos el día con la gimnasia, que es una actividad de impacto, que nos mueve un poquito el día, y acabemos el día con hidroaeróbicos, que es una actividad más de fortalecimiento, y que nos va poniendo ya en tono acabar el día. Yo creo que con esas dos, concretamente para el adulto mayor, estaríamos más que listos para ayudarnos, pero no solo en la salud mental, sino en la salud física. Daniel, ¿y qué pasa si en esta gimnasia, alguno de mis abuelitos, mis tíos, están por allá y les da un infarto, les da un calambre, les da algo? ¿Quién los auxilia? ¿Qué pueden hacer? ¿El INDER está preparado para una emergencia? Nati, sí, nuestros profesores tienen conocimiento de primeros auxilios, ellos son profesores, y yo creo que tienen muy medio el riesgo de las actividades que ellos realizan. Pero, adicionalmente, nosotros tenemos unas pólizas para tranquilidad de todas las personas que nos ven, y es bueno decirles esto siempre que están en nuestros escenarios, o siempre que están a través de nuestra oferta con nuestros profesores, están cubiertos a través de nuestras pólizas que tenemos en el INDER, precisamente previendo ese tipo de situaciones que son perfectamente normales, que quienes hemos hecho deporte, actividad física, o cualquier actividad en un escenario deportivo, sabemos que pueden presentarse, y en esos días nosotros, previendo ese riesgo y buscando mitigarlo, pues hemos adquirido unas pólizas que cubren a las personas y que nuestros profesores saben, por supuesto, qué hacer en caso de que se nos presente alguna situación de estas no deseable y que esperamos que no se presenten, pero que sabemos que existe la posibilidad siempre de que ocurran. Daniel y Natalia, pero venga, yo sé que usted dijo que poquita actividad, pero yo quiero también hablar de otras posibilidades, porque de pronto hacer esas dos actividades en un día... No, no necesariamente ajedrez, porque estamos diciendo que no solamente sean prácticas deportivas, pero entonces también recreativas. Entonces, digamos, si yo quiero una deportiva en la mañana, pero estoy, como dicen, por ahí desparchadito por la tarde, y hay alguna recreativa que nos puede recomendar para esos televidentes de Paraguay Leando con Vos. Ahorita lo estábamos hablando, Andrés, esos núcleos recreativos, esos núcleos recreativos que, como te digo, son esos espacios que nosotros hemos... De las danzas y todo eso. Exactamente, que nosotros hemos equipado, pues precisamente para que la ciudadanía se encuentre y no necesariamente hacer deporte, como vos decís. Ahí hay libros, hay... Ah, bueno, y se me olvida, por supuesto, juegos interactivos. Estamos hablando, esto es para toda la ciudad. Vos a muchos núcleos recreativos a los que vas, te encontrás un PlayStation 4. O sea, cosas que incluso, les digo, yo ni conozco que son unas gafas como para realidad virtual. Entonces, ellos juegan PlayStation 4, se ponen sus gafas y a jugar. Todo esto apuntándole a eso que nos estás diciendo, que no sea estrictamente lo deportivo, lo de actividad física, sino que también existe una oferta en materia de recreación. Y ahí es donde nosotros tenemos estos núcleos donde, como bien lo indicás, pues está la posibilidad de practicar danzas, en fin, de leer, de sentarte a jugar un juego de mesa o simplemente encontrarte con tus amigos en un espacio equipado para ello y sentarte a tertuliar, como estamos haciendo nosotros acá. A Parigüelía. A Parigüelía. Todos pueden ir al Inder a recrearse, a jugar, pero también les recordamos que existen unas bibliotecas. Entonces, si usted los quiere agendar, pueden ir a las bibliotecas de Medellín, la red de escuelas de bibliotecas de Medellín, y allá también pueden leer y tienen otras actividades diferentes a las que estamos hablando hoy, a las que estamos parigüeliendo hoy. Les recuerdo la línea telefónica 369-90-00. Es la línea del Inder. Si usted no tiene de pronto acceso a Internet o si de pronto sus nietos están muy ocupaditos por ahí y no lo quieren meter a esta página web, que es muy amigable. Estamos parigüeliendo con vos y estamos hablando del Inder. El Inder tiene lugares en Medellín que los puede atender en cualquier momento. Tienen cursos para todos. Estamos parigüeliendo y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeliendo con vos. Y seguimos parigüeliendo con vos. Hoy hablamos sobre el Inder, sobre todas esas oportunidades que tenemos como ciudadanos para mejorar la calidad de vida de nosotros, de nuestros seres queridos. Hay que apropiarnos de todos, no solamente los escenarios, sino de toda esa oferta que tenemos para disfrutar, para entretenernos, para recrearnos. Yo voy a hacer aquí una intervención chiquitica porque tenemos poquito de tiempo, Natalia, que me quedé preocupado ahorita en el segmento anterior. No hicimos sino programarlos y programarlos en la mañana y en la tarde. Pero todo lo que hagan, actividad física por la mañana, antes de las 10, antes de la repetición de Parigüeliendo con vos. Y por la tarde, entonces a las 4, ustedes tienen que abrir ese espaciecito para que nos sigan viendo. Y ustedes también ponerles parigüeliendo para que lo vean allá en los escenarios del Inder. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo la vio? No, el combo completo ya. Ahora sí, porque es que nosotros los acompañamos. Y para que los sigamos acompañando, hablemos entonces de todas esas intervenciones en esos escenarios deportivos. Bueno, yo como les indicaba anteriormente, el Inder cumple 25 años justamente este año. Y nosotros lo que hemos querido, pues es una apuesta del alcalde Federico Gutiérrez, es dejarle un legado a la ciudad. Que estos 25 años no pasen inadvertidos. Y que la, de alguna manera, devolverle a la ciudadanía todo eso que nos ha aportado a nosotros como instituto a lo largo de estos 25 años. Y tenemos un plan supremamente ambicioso de recuperación de escenarios deportivos. Son cerca de 252 escenarios en toda la ciudad los que esperamos recuperar, dejar en las mejores condiciones para el uso y el disfrute ciudadano. Por ejemplo, todos los gimnasios al aire libre, ahorita que estábamos hablando precisamente de gimnasia, todos los gimnasios al aire libre van a quedar en las mejores condiciones. Cerca de 126 escenarios, gimnasios, perdón, los vamos a rehabilitar y los vamos a intervenir. Y dijéramos que el gran banderazo de esto fue las intervenciones que justamente acabamos en el Estadio Atanasio Girardot, que es el corazón de nuestros escenarios. Unos trabajos que no se hacían hace cerca de ocho años en el Atanasio, una inversión cercana a los 1.150 millones de pesos y que busca dejar el Atanasio o la cancha del Atanasio en las mejores condiciones y apuntarle a volver a tener el mejor estadio del país. Es que aquí en Medellín éramos famosos por eso, porque teníamos la mejor cancha, teníamos los mejores camerinos y de alguna manera, pues con el tiempo, se fueron deteriorando y ya estadios como el de Barranquilla, como el de Bogotá, nos estaban sacando ventaja. Esta fue una apuesta muy bonita del alcalde Federico Gutiérrez de hacer esta inversión en el estadio y este fue el gran banderazo de todos estos 252 escenarios que nosotros vamos a intervenir a lo largo de 2018, los primeros meses de 2019 y con lo que nosotros apuntamos, como les decía anteriormente, a devolverle a la ciudadanía estos escenarios en las mejores condiciones. Es casi 30 mil millones de pesos lo que nosotros tenemos esperado invertir en esos 252 escenarios que estamos hablando de canchas sintéticas, placas polideportivas, piscinas, gimnasios, en fin, un legado de verdad. De verdad va a ser algo muy bonito lo que nosotros vamos a hacer este año por la ciudad en materia de deporte, recreación y actividad física. Vamos a tener toda esta inversión en el Atanasio Girardot, pero entonces, ¿qué va a pasar con los conciertos? ¿Los van a hacer? ¿No los van a hacer para cuidarlo? ¿O van a tener unas políticas para cuidar mucho este escenario? ¿Y cuáles van a ser entonces estas políticas? Nati, mira, yo soy fanático del fútbol. Yo voy al estadio, yo soy hincha nacional, y voy al estadio cada que hay partido. Y dijéramos que los fanáticos, lo digo en el buen sentido de la palabra, pues los hinchas del fútbol siempre queremos que el Atanasio sea ese espacio para fútbol exclusivamente. Sin embargo, cuando uno llega aquí a lo público, a la alcaldía, pues ya no puede pensar exclusivamente en los gustos suyos, sino que es pensar en el interés general. Y hay una realidad, y es que Medellín no tiene un escenario cultural de la envergadura del Atanasio para recibir eventos de ciudad. Por ejemplo, los últimos conciertos que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, Billonze, Madonna, una cantidad de artistas que si no prestáramos el estadio, pues sencillamente no vendrían a Medellín. Y esto no es solamente un tema cultural, un tema de ver a un artista, sino toda la derrama económica que tiene un concierto de estos. Se viene el concierto de Feria de Flores, que es otro evento de ciudad. Vienen turistas extranjeros, nacionales, además de nosotros, por supuesto. Y se viene un concierto interesante, un concierto ambicioso, con un cartel muy bueno. Pues los que saben de estos, yo creo que ustedes saben más de esto que yo. Pero es un cartel muy poderoso para la ciudad. Y lo que nosotros hacemos, como tú bien lo indicabas, es listo, lo prestamos, pero bajo estas condiciones. Somos hasta canzones con los empresarios. ¿Cuáles son las condiciones? Por ejemplo, en materia de protección de la grama, unas estivas que las tienen que traer incluso de Bogotá, un cubrimiento, un revestimiento para la cancha, que tiene incluso un componente biológico. O sea, van alimentando la grama incluso mientras están puestas. Son un material, yo no sé mucho esto, pues, pero es un material biológico que lo que hace es alimentar la grama mientras está cubierta con este material. Esto te permite que la grama no sufra mientras está cubierta y que cuando la retires, pues, la encuentres en las mejores condiciones. Somos muy estrictos y ustedes, pues, tienen aquí un doliente del estadio y créanme que yo no me arriesgaría a prestar el estadio si no tuviera la garantía por parte de los productores de que vamos a cuidarlo y que no se ponen en riesgo estos trabajos tan bonitos que nosotros hicimos. Y aquí la llamada de la atención para la ciudadanía, lo que usted hace siempre, Andrés, nos vamos para el estadio, vamos a pasar muy bueno, pero mucho cuidado. Nosotros también tenemos la responsabilidad. Por supuesto, corresponsables, todos muy juiciositos a cuidar estos escenarios deportivos, no solamente el estadio, cada uno de los que tenemos en la ciudad. Daniel Palacios, director del Inder, muy agradecidos. Y vea, así como pasa en todas partes, cuando la comida es muy buena, cuando está pasando bueno, es cortico o poquito. Entonces, ya se acabó Parigo, le ando con vos. Así, en diez segunditos, la despedida y la reflexión para los televidentes, para que nos despidamos. Claro que sí. No, la invitación es, yo creo que no hay excusas. Y algo que va aquí claro es que tenemos oferta para todos los gustos, para todos los ciclos de vida en toda la ciudad. Entonces, yo creo que las condiciones están dadas, Andrés y Natito, a las personas que nos están viendo, a que se animen, a que llamen al Inder, a que vayan a un escenario deportivo y a que le apostemos al deporte, la recreación y la actividad física, no solamente por lo estrictamente deportivo y la salud y lo lúdico, sino también como una manera de nosotros transformar socialmente nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Daniel. Daniel, ¿vos ya saliste a caminar hoy, a hacer hidroaeróbicos, a hacer la gimnasia? Bueno, esta es la invitación de Parigo, le ando con vos. Mañana nos vemos a las cuatro de la tarde, también a las diez de la mañana en diferido. Y ustedes se quedan aquí en Telemedellín, siempre con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!